¡Muy buenas! Bienvenidos a APA Vlogs con ASTAD. Hoy es un vídeo diferente y hoy vamos a construir a Forky. Este es uno de los regalos que me he hecho para mi cumple, que es el 27 de agosto. Aquí tenéis a Forky, el nuevo personaje de Toy Story 4. Aquí lo veis. Y aquí trae... Las pegatinas, los limpiapipas, el tenedor, que en vez de palos y plastilina de base, ya viene de plástico, que es lo que no me gusta. Viene un escenario, las instrucciones y la plastilina para hacer la base y los ojos y la cara. ¿Vale? Así que vamos a hacer a Forky. Además, yo ya me he estado informando, los ojos se caen. ¿Veis que tiene como purpurina? Y... o sea, con cola, con purpurina. Yo he comprado esta purpurina. Y además también me han dicho que los limpiapipas, que son los brazos, son muy cortos. Primero se los haré con este. Pero he comprado en el chino, estos que son más largos. ¿Vale? Esto, por lo tanto, ahora lo apago. Y vamos allá. Aquí tenemos a Forky. Es un tenedor del Pizza Planet. Este detalle mola mucho. No sé, en la película, como la he visto una vez, no me fijé. Aquí tenemos a Forky. Aquí tenemos las pegatinas, aquí para poner nuestro nombre. Y las del arco iris y esto. Aquí se ve que tiene la pegatina, ¿vale? Representa que tiene esta, la de la esquina. ¿Vale? Te ponen más por si quieres poner alguna otra. ¿Vale? Pues esto tenemos a Forky. Las pegatinas. Aquí tenemos un escenario, que ahora lo montaremos. Y tenemos los ojos, aquí. Ahí vamos a... Los ojos van con pegatina, ¿vale? Pero me han dicho que secaen. O sea, que los ojos serán lo último que vamos a poner. Para que así, mientras se seca... Pues ya lo tengo construido, ¿vale? Y los dos limpia pipas. Son muy, muy cortitos. Tiene aquí los botes... De plastilina. Esto lo quitamos. Y fijaros cómo tiene que quedar, ¿eh? Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto pues no. Un cartón. Vamos a montar primero esto. Es el escenario. Ah, y aquí están las instrucciones también. Aquí tenéis la habitación de Bonnie. ¿Vale? Bien. Aquí se aprecian los dibujos que tiene Bonnie, del payaso, de Woody, del Slinky. Woodlet Gear, Jesse, señora Patata. ¿Vale? Aquí tenemos esto. Se queda levantado. Pero bueno. Esto ahora lo apartamos. Vamos a mirar. Punto 1. Punto 1 no lo voy a hacer. ¿Vale? Ya que son los ojos y lo voy a dejar para el final. ¿Vale? Vamos. Punto 2. La plastilina. Vamos a hacer primero la ceja. Así que cojo esto. Lo dejo así. No. Lo dejo así. Y esto lo dejo así. Y esto para después. Viene así. Con el plástico. Cogemos un poco. El color es como muy fosforito. Creo que he cogido demasiado. Sí. Después también me han dicho que la plastilina se seca y seca. Por lo tanto a lo mejor tendremos que comprar pegamento para pegarlo. Vamos a pegarla. Uy. Tiene que ser más largo. Mira. Primero vamos a mirar bien. La cuchara tenedor. Esta es muy chula. Aquí con Pitcha Planet. Y el hueco. Y las paletas. Bien. Es que ya se parece. Vamos. Siguiente punto. La boca. Aunque el churrito creo que lo tendría que hacer más largo. Vamos a hacerlo más largo. A ver si. Bueno. Más o menos. Nada de la boca. Que no me preocupa más. Vale. Vale. Ya se está rompiendo el plástico. Malamente. También haré bola. Ay que bien duele. Un churrito. Uy. Que lo tiro. Creo que hay demasiado. Y ha quedado fatal. Vamos a ver. Ahora voy a hacer la bola. Más o menos. Bueno. Me recuerda. Alguien con los morros muy operados. Si esto no se queda muy bien. Pero bueno. Vamos. Siguiente. Siguiente tocan las pegatinas. Vale. Voy a hacer primero las de la base. Aquí está. A ver. Que con mi top. Quiero que quede perfecto. Que después aquí hay un hueco. Que la pegatina queda volando. Pero bueno. Lo que me da mucha rabia. Es esto. A ver. No me he pegado muy recta. Pero como en la base no se ve. Ay. Se la ha caído. Madre mía. Se cae. ¿Ves? Y ahora se me ha puesto fatal. Lo dejo así. Bueno. Ahora vamos a por la segunda. Mira esto lo he puesto mejor. Ahora. Nos de arriba esta. Así que me tiene que quedar bien. Madre mía. Me queda fatal. 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 Ya no podía más. Bueno. Está más o menos. Me ha quedado a la primera. Pero queda horroroso esto. Que quede así. Pero bueno. Es el oficial. Vale. Aquí dejamos los botes. Ahora cogemos para hacer la base. Ay. Espera. Me falta el arco iris. El arco iris va así. Muy bien. Las pegatinas ya las apartamos también. Vamos a poner este. Voy a poner el arco iris. Si lo puedo abrir ahora. Voy a coger algo así. Porque como no hay que... Porque como no hay que... La primera va. La de bola. Y ahora. Ay que se están esperando ya con la roja. Bueno. Ahora voy poniendo así. Voy a poner el arco iris. Voy haciendo así. Aunque por detrás quede un poco de pegote. Pero si se aguanta mejor. Vale. Más o menos. Está perfecto. Y ya está. Segundo. Representa que hay que hacer. Vamos a hacer este paso. Vale. Que pone. Hacer así. 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 Y así. Y lo pondremos de aquí. Para allá. Representa que va así. Los dedos no quedan como en la foto. ¿Veis la foto? Y hacemos lo mismo con este. Así. Pero lo hago así para que me lo tenga igual. Así. Así. ¿Vale? Lo pongo aquí. ¿Veis que era con el brazo muy corto? Y no me gusta. Pero bueno. Y ahora. Cojo el pegamento. Primero cojo el ojo mejor. ¡Se ha caído! Ya tengo el ojo aquí. A ver si encuentro el cómo abrirlo. Y si no, pues mira. Da igual. Lo voy a hacer así. Voy a poner mucho porque como tiene que salir por los bordes. Que no salga demasiado. Y tiene que salir por los bordes. Y no está saliendo por los bordes. Bueno, salió por los bordes. Pero por no el borde que quería. Ya bueno. Y le ponemos el ojo. Y le ponemos el ojo. Y le voy a cortar esto. Voy a cerrar esto. Me lo llevo. Y este es mi forky. Pero ¿qué vamos a hacer? Le voy a cambiar los brazos. De momento cojo uno. A ver, la textura este es mucho más suave. Este se ve mucho como más falta de pelo. Digamos. Pero bueno. De momento lo voy a dejar aquí. Pero voy a coger una de las excepciones para seguir el paso. Vale. Vamos a hacer así. Así. A ver cómo quedaría. Así queda muy largo. Vamos a hacerlo. Espera. Voy a probar una cosa. Si lo hago así con los dos. También le queda corto. Por lo tanto. Un limpia pipas. Es un brazo. Lo pongo así. Lo enrollo. Aunque se vea demasiado enrollado. No, lo voy a cortar. Voy a cortarlo. Un momento. Vale. Tengo aquí ya. Esto lo vamos a hacer así. Bueno. Más o menos. Ahora. Ya cojo otra limpia pipas. Y vuelvo a hacer la mano. Así más o menos. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver si hago lo mismo. Ahora ya la tengo guardado, la enrollo, la apretamos así bien para que no se note mucho. Bueno más o menos este es Forky, aquí con los brazos oficiales digamos, y aquí con los brazos más grandes y moradas, aparto todo, y este es Forky, que no quiero que se vea así, se para, ahora, mirad que chulo, con los ojos de purpurina, su base, su arco iris, mueve los ojos. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo, diferente, muy largo, pero a mi me ha encantado hacerlo. Mira, Pizza Planet. Pizza Planet es la cadena de pizza que hay en Toy Story, por si no sabéis, que sale en Toy Story 1. Y nada, os dijo, ay esperad, hay que ponerlo en la habitación de Bonnie, así. Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!